La partícula de Dios en la mente de Peter Hicks Colisionando emociones como a drones en Suiza Hablando de muerte en vida son diálogos de Wits Con la muerte alineada entre Orión y Giza Escribiendo sucio para borrachos como Mousislac Mi depresión no es Google Chrome, nada la minimiza Odia a tus dioses como Gore, sé que no empatizan Wilsala es mi banda sonora, ritmo de un tic-tac El dedo apunta al futuro, a las tatuas de Lenin La muerte me mira a los ojos con cara de Stalin El superhombre define a Nietzsche como un ser débil Y este se vuelve un villano en la mente de Stalin Menos nació ante los ojos de Botticelli Discusiones de diotes y humanos en lenzos de Sancio Distancia entre música y dedos Antonio Stalieri El renacer del arte entre palabras de Boccaccio Autorretrato firmado por el Alzheimer de Pablo Mirando a la fama con los ojos de Greta Garbo El talento del blues en la garganta del diablo Con más cruces de camino que el rally de Montecarlo Ufriendo bajo el pecho síndrome de fiógenes Memoria de un fotógrafo todo se resume a imágenes La esfinge cae a nuestros orígenes Somos la firma bajo el marco que cubre los márgenes Apuesta al cero pensando en el meridiano Te juntan esperando respuestas en el océano La setemal de Maquiavelo nutriendo al humano El oro del rey Midas decorando el Vaticano Los pilares de la tierra son las costillas de Atlas La mano de Newton te agarra cada vez que salta Persephone grabando el infierno en su espalda Usando el fuego del accidente de Niki Lauda Niño juega a serube en carnavales de Venecia Grita revolución, la marsellesa de Francia La democracia no existe en la antigua Grecia El hambre de poder es algo que nunca se sacia Harmonía tibetana, vibración, frecuencia Metamorfosis en tierras de Tracia Patógeno y genética declaran herencia Wonka es el producto de los traumas de su infancia Alejado de todo el punto Nemo en cualquier mapa Cuidado como Hamlet de quien se acerca a tu copa La teoría de cuerdas te enseña a tocar A tu rapero favorito solo le envidió la ropa A tu rapero favorito solo le envidió la ropa Maradona 86, Dios recogió la copa Soy el mejor, pues acaso no se nota Y el que diga que no, mejor que cierre la boca Hasta aquí gente, un amor Esta canción trata un poco sobre lo que es perseguir tu sueño Aún con inseguridades por dentro Porque a veces no todo es tan bonito como parece Pero tú estás aquí para hacer que todo esté un poco mejor al final Es una base producida por mí mismo Con arreglos del señor Clavel aquí presente Y nada, espero que os la podáis gozar mucho Y que la disfrutéis tanto como la disfruta yo Se hace tan extraño todo lo que ocurre alrededor Que no me da ni para asimilarlo yo Quería acabar con mis malas rachas Descubrí que soy mi propia mala racha y no lo aguanto Quiero descubrir lo que esta vida me da Pero sé bien que ahora me está escondiendo algo No es lo mismo vivir que estar vivo No he pido una vida si no canto Me enganché a los males de cabeza Y me hice adicto a los problemas de autoestima Y no hay manera Se hizo vicio el no encontrarme en el reflejo del espejo Acompañado de un lo dejo cuando quiera Pero hay cosas que no se pueden dejar Como si no fueras el dueño del acto Y la consecuencia Hago música y tal vez se me pasa un poco más Hasta el momento en que me dicen cómo hacerla Pero es que a mí ninguna opinión me vale Podría prestar atención y no me sale Si escapase yo de todos estos males Nada sería grave Pero no es tan fácil No entraba en mis planes Ya ves Ha venido a jugar el Game Master Que hace lo que quiere con la base Un día de estos me pasaré el dubstep Hace tiempo que no soy el Game Master Ni que este fuera mi primer trance Puedo ser incluso un ignorante Pero nunca jamás un parsante Yo estoy en el lajo No tengo de encima Me enfloz de abajo Me enfloz de arriba Mira lo que he hecho Me he cargado la vida ¿Dónde está la cosa que tú prometías? Dime que sí Lo mejor del juego es que no lo entendí El truco para ser el mejor de la liga Es que solo compitas tú en ella Y te ganes a ti Arráncame las vivencias Invita a mi pena café Ten con la muerte una cita ciegas A nena de adquirir y a mi fe Dale esquinazo al diablo Que no sea por diablo Que sea por tu guerra o tu paz Si me preguntas a mí Ya no lo puedo parar Ya no queda nada más Tengo un ángel sobre mí Enfrentándose entre sí A mil demonios detrás Ya no lo puedo parar Ya no queda nada más Tengo un ángel sobre mí Enfrentándose entre sí A mil demonios detrás Ya no lo puedo parar Me he callado y la parejo a punto Y pongo la atención Estoy solo rodeado de gente Y si te ofende Poner a mi intención Pero no vine a dar una lección Solo yo puedo ponerme en tensión Sé que si quisiera me comedia el panorama Pero todavía no estoy preparado Para tanta presión Me quedo en la misión Espera Llegado en cortesón Tessón Río para que no vea mi sufrimiento No he venido aquí para hacer un puto speedrun Ya me dicen cómo debo hacerlo Cómo eso existiera en la forma promedio El arte de la paciencia ha muerto Desde que la vida nos quita más tiempo Observé el panorama Llegué vegan Bedi, bidi, bichi Para celebrarlo no me fui de bichis Me tomé un bichi Me llamaron colgado Y sí, estaban equivocados Vi recuerdos del pasado Y mis cables todavía no han cambiado Ahora veo un panorama hablando De quién es el más puro Perdéis los papeles Estás comparando purezas Entonces tan puro no eres Ahora estamos aquí Mi coran low key Me entemplar no frenesí Mis ojos lo dirán por mí Debería poder controlarlo pero Ya no, ya no Ya no lo puedo parar Ya no queda nada más Ya no queda nada más Tengo un ángel sobre mí Enfrentándose entre sí A mil demonios detrás Ya no lo puedo parar Ya no queda nada más Ya no queda nada más Tengo un ángel sobre mí Enfrentándose entre sí A mil demonios detrás Ya no lo puedo parar Ya no lo puedo parar Ya no queda nada más Ya no queda nada más Ya no queda nada más Viviendo la vida Estamos tranquilos en el barrio No hay problema ya con un salario Viviendo la vida Disfrutando piscina y calor Con gafas de sol Y esperado tranquilo en el barrio No hay problema ya con un salario Viviendo la vida Disfrutando piscina y calor Con gafas de sol Antes no había ni dinero pa' comer Ya no me preocupa el llegar a fin de mes Te nace en el corte inglés Ropa con un corte inglés Musiquita en la plaza Con paella para tres a comer Luego una siesta hasta las seis Me pongo un polo blanco que esta noche hay DJ Todos disfrutando Viviendo la vida Que esto es solo una y no sabes cuándo termina Todos tranquilos en el barrio No hay problema ya con un salario Viviendo la vida Disfrutando piscina y calor Con gafas de sol Con gafas de sol Bajamos para el chino Pillamos par de litronas Solo mis chavales una noche disfrutona Diciéndole al mundo que le jodas Estoy viviendo mi vida Disfrutando cada hora Ahora soy mejor persona Un chaval cambiado Sé todo lo que tengo También sé todo lo que valgo No deseo el mal Aunque ya me hayas fallado Hay que saber perdonar Y soltar todo Estamos todos tranquilos En el barrio No hay problema ya con un salario Viviendo la vida Disfrutando piscina y calor Con gafas de sol Ya estamos todos tranquilos En el barrio No hay problema ya con un salario Viviendo la vida Disfrutando piscina y calor Con gafas de sol Te apetalo Dice Parezco teleoperador Si llamas tu phone Me lo coges y cuelgas Me siento como un perro fiel Por mucho que grites Te espero en la puerta El barrio se siente vacío Sería mentirte No pierdo la cuenta Un año pa' muchos es poco Para mí es eterno Si no te veo cerca Tienes mi vida en tu mano No es hora de hacer Unas palmas al ritmo Te dije no soy para ti Aunque creo que sí Según el algoritmo Alex no sabe todo lo que siento Si tan solo vi ese cuaderno de quinto Me has demostrado que pueden mentirme Cuando me dicen que me ven distinto Canto desde el dolor de una madre Que ve en la noche llorar a su hijo Canto desde el dolor de mi padre Que estuvo ausente por culpa de un vicio Canto desde el dolor de un hermano Que quiere abrazo No formar conflicto Canto desde el dolor de un poeta El cual su musa rompió sus escritos Todo aquello que juramos hacer Sé que lo vas a hacer Pero no con quien quieres Es triste pensar que te duelen Mis planes haber gastado cheles Son lluvias de estrellas Que dejan sus huellas En mi ir y los días que llueve La luna susurra tu nombre Y el eco rebota en mis cuatro paredes Sale por los agujeros del techo Lo impulsa mi pecho Al pensar que no eres vacía Soy llena del vaso No le hago ni caso a mi gente Y tu gente Te importa mucho el que dirán de ti Dirán lo que muestras en redes No tienes de qué preocuparte Ya que no demostraste en ellas Que me quieres Frío y manipulador No hablo de alimentos Ni cosas de esas Si quiero vivir como un rey Tengo que tratarte como a una princesa Es tarde pero me di cuenta Me duele y me retroalimenta Fuiste la primera y última Y ahora la última en ser la primera Soy tonto Me arrepiento De no pensar en poner el moto a 200 De tragarme tela a la caja de benzos De darle vida cuando todo estaba muerto En los problemas me dejaste solo Tú decidiste no estar a mi lado Para resolverlo parece Mbappé Lo mete y se queda de brazos cruzados Tú de Nicolás y yo de Luca Tú de Zowie Yo de Purgán Tú de Audi Yo de Mustang Tú un show Yo Truman Tú enfados Yo dudas Tú aclaras Yo oscuras Tú un porro Yo el Puma Yo más de callar Y tú de pedir ayuda Tu casa Tus reglas Mi casa Mis mierdas Quiero morirme algún día Ser leyenda que tu nieto Se la gocen con mi letra Ya que no será lo mismo Sonaré por tu planeta Hasta que llegue cada una De mi barra Solo ahí podría decirte Que he logrado nuestra meta Piensa dos veces ¿Por qué no he dicho mía Sino nuestra? ¿Eh? Parezco teleoperador Si llamo a tu phone Me lo coges y cuelgas Me siento como un perro fiel Por mucho que grites Te espero en la puerta El barrio se siente vacío Sería mentirte No pierdo las cuentas Un año pa' muchos es poco Para mí es eterno Si no te veo cerca Si no te veo cerca Perse, ¿sí? Vale, me lo dais en tres, dos, en uno, esa me lleva todos mis niños. Juan Coya.